Hola, me llamo Juan Carlos Camino, tengo 22 años y soy AD Carry para Paint Gaming. Hola, mi nombre es Antonio Espinosa, tengo 17 años y juego de top para Paint Gaming. Soy Fernando Soria, se me conoce como Riddle en el LoL, tengo 24 años y juego support para Paint Gaming. Mi nombre es Jesús Esteban Molina, tengo 24 años y mi selección es Jungla. Me llamo Manuel Roca García, 22 años. Mi posición en equipo soy medio. Mi campeón preferido antes era Draven, pero como está la meta muy mal, me gusta más Jhin. ¿Por qué? Porque puedes hacer muchas jugadas del palo flashear y tirar el crítico o la bajo el telón, que mola mucho. Mi campeón preferido es Heimerdinger porque tiene potencial de hacer dos contra uno y es súper divertido. Puedes siempre pulsar ahí todo el rato y es súper divertido. Siempre ha sido Thresh y Alistar porque me da mucho la capacidad de hacer plays y tal, pero como Thresh ahora mismo es bastante horrible y Alistar no siempre se puede pillar, depende de la situación. Uno de los que me gusta ahora mismo más es Karno. ¿Por qué? Porque es un campeón que realmente la fase de línea es de los más fuertes que hay en el juego. El mid-game lo tiene un poco flojo, pero luego en el late-game con los escudos y tal, estás todo el rato haciendo cosas. Tienes el mantra todo el rato y es como muy divertido para hacer cosas. El campeón cambia según la meta que haya y con el que me divierta. Antiguamente siempre ha sido Harban porque es un personaje bastante versátil, aunque ahora mismo me caería entre Elise o Karim. ¿Por qué? Elise porque me gusta el estilo de jungla de bustear, tiene CC, algo de movilidad y Karim porque sé que si me estampo con la E me puedo pillar con la ulti y me va bastante bien. Karno. ¿Por qué? Porque es el mejor personaje del juego. Pues porque es como una manera, hace tiempo, de decir yo soy el que hace Karrito y pues ya hago la tontería, pues se me quedó el nombre. Kami. Kami de mi apellido que es Kami, ¿no? Pero luego me di cuenta de que Kami con K, o sea, cuando me lo puse, significaba Dios en japonés y dije pues mira, eso que me llevo. Humilde a tuve, ¿no? Karrito. Empecé a jugar a LoL y, o sea, yo siempre me llamaba de otra forma a otros juegos, pero jugué con un amigo que se llamaba D y su nombre. Y entonces pues yo, como estaban jugando los dos, pues me puse D y Antonio. Pues a ver, de pequeño jugaba un videojuego que me gustaba mucho que es el Metroid y el malo final se llamaba de una forma muy parecida a mi nick. Pero no quería, y el nick me gustaba mucho de ese bicho y el bicho en general me gustaba mucho, pero no lo iba a copiar exactamente porque si no era plagio, ¿no? Entonces pues lo transformé un poco y se quedó como riddle. O sea, no tiene nada que ver con el acertijo. Ni con Harry Potter ni con Voldemort ni con nada de eso. Me ha pedido Esteban, de ahí lo cambié a Steven cuando buscaba un nick ya hace muchos años y el DX fue básicamente porque cualquier servidor inglés o este guiri que busques el nombre va a estar ocupado. Ví el DX, no me acuerdo dónde, y dije yo creo que si lo pongo aquí pegado bien en el nombre y no voy a quitar el nombre nunca nadie y por ahora no ha funcionado. Creo que se lo copié a alguien, pero hace mucho, pues será más bueno día. Videojuego diría que el Final Fantasy IX. Pues porque la historia está muy guapa, la jugabilidad también está bastante guay, lo de jugar por turnos y no sé, lo jugué desde pequeño y me gusta mucho. La que más he jugado aparte del LOL ha sido el Call of Duty, desde siempre. He jugado un montón y me he pasado el LOL y ya está, sin más. El Tamagotchi cuenta. Podría contar, si estos juegos no te he oído. Pero es que no lo dejes, era por hacer la gracia. La saga es más, me gusta mucho. Dos juegos de Rare, Ender 64 me gustan mucho. No sé, es muy difícil quedarme con algunos. Tengo que decir uno, me gusta mucho el Paper Mario 2 de Gamecube, que es un RPG en plan muy, muy, muy divertido. Y no sé si decirte si es mi juego favorito, pero es de los que más. Supongo que he regenerado con Lain. Sé un RPG bastante antiguo y que es el que más años he jugado y siempre lo voy a tener en el corazón. He echado muchísimas horas, muchísimos años y sin más, el que más lo tengo ahí. ¿Qué superpoder tendrías? Ya lo tengo. Ser el puto amo. No, qué broma. El de controlar el tiempo, porque es el mejor para todo. O sea, lo he visto en otros, o sea, es que es el mejor porque, por ejemplo, para un examen mismo, mirarás las preguntas, tal, las respuestas y, no sé, el de controlar el tiempo, sin duda. Una Death Note, supongo, porque, ah, Platymir, 011, no, es broma. Un superpoder, pues, controlar el tiempo. Está bastante OP, la verdad. Porque, básicamente, tú puedes hacer tu vida y tal, y si algo te sale mal, pues, vuelves un sopundito atrás. Controlar el tiempo, supongo. ¿Por qué? Porque sin estampa uno para cinco, ahí tiro para atrás y como si no se pasa nada y lo veo bastante útil. En plan, siempre que la cagues o algo no te ha gustado, cargue y le pasa algo, tiras para atrás y listo. A ver, pues, decirte algo otro. Yo que sé, ser invisible. Ser invisible para, yo que sé, alguien me va para la calle y le pone la zancadilla, por ejemplo. O le pides una colleja a alguien mientras está jugando, plom. No sé. Echarcei, se olvida de hacer swap y... Muere. Y, pues, hacemos remake y no pasa nada. Echarcei, por favor, por favor. Se jugaba al Kekos en medio. Ganamos porque se juegan todos los personajes del juego perfectamente. Steven quiere hacer all-in y... Echa estampa y muere. Y la jugada sale bien y Kami se hace la penta. Entra solo y se muere. Se estampa uno contra cinco. Perdemos. Riddell se está descojonando porque... ¿Porque he fallado el flash? No, o porque no lo he curado, también. Porque el otro equipo ha hecho algo extraño y siempre se ríe cuando no entiende lo que hacen los demás. Porque Kami se ha tirado uno contra cinco. O sea, Kami se ha muerto solo. Porque ha visto un replay suyo. Y Kami usa ulti de Jhin. Y me hago la jugada de la semana. Y predice el flash del rival. La última bala la da y lo recuerda durante una semana entera. Ha fallado todas. Ha fallado. Todas. Todas. Antonio se despeina y... Se explota el mundo. Y se queda perfecto. Mete un pozo para peinarse. Caramos. Y me peino. No, sí. Vale, espero que nunca te peinen de peinar. Porque si no, van a tener un bebé para toda la vida. Peine, te peine. ¡Atrájate! ¡Gracias! ¡Suscríbete!